Música Hey que onda amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Este video es muy especial ya que pues voy a recrear el primer video que subí a youtube Y pues para que vean como comencé en este deporte Y pues vamos a buscar los lugares donde fueron esas tomas Y pues espero encontrarlas porque no muy recuerdo donde eran Pero ya si no encuentro pues ya encontraré algunos lugares muy vistosos Pues sin mas que decirles acompáñenme Amigos pues ando acá en busca del lugar donde grabé que ya ves Pero se me esta haciendo muy dificil ya que pues no recuerdo en si donde En que parte de este lugar pues era donde estaba aquella vez Y pues si no encuentro ese lugar pues ya veré en alguna toma que pueda salir muy bien Amigos acabo de llegar a este lugar Pues se me hace muy buena toma para grabar lo que grabé aquella vez Ya que pues no encuentro el lugar donde fue esa grabación Y pues tendré que hacerla en este lugar ¡Gracias! 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 Bueno amigos pues acabo de llegar a este lugar que es otra de las tomas que pues sale en el primer video que voy a recrear y pues para que ustedes conozcan también de este lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!